Cambia lo superficial Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le calce daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia ¡Cambia todo, cambia! Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. De verde en la primavera, cambia el pela que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras lejanas. Cambia todo, 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 camb ¡Gracias! ¡Gracias!